Con el pasado puente festivo prácticamente se da inicio a lo que es esta temporada de vacaciones. Las personas vinculadas con la actividad turística de Buenaventura han manifestado que esta empieza a ser positiva. Con la llegada de 2.139 turistas y 1.273 nativos a las playas de Buenaventura, la coordinadora del INSIVA en Buenaventura, Lady Samira Gómez, dijo que el balance en este primer puente vacacional fue satisfactorio. Bueno, el puente estuvo muy positivo, la movilidad estuvo bastante concurrida, tuvimos una afluencia de turistas y nativos de 3.412, 2.139 turistas y 1.273 nativos. En comparación con el puente pasado estuvo bastante concurrido y en comparación con el puente del año 2010 también estuvo bastante concurrido. Agregó que se trabajó coordinadamente con las autoridades militares, al igual que los lancheros, para brindar seguridad a quienes se desplacen a las playas. Tuve mucho acompañamiento de parte de la policía, de parte de la Armada Nacional, de parte de la Cruz Roja, de parte también de la Defensa Civil, tuve un acompañamiento muy bueno en el momento que se requería por el acompañamiento de la policía, ahí estaba, todo estuvo muy en orden, de parte de los equipajeros, de parte de todas las personas que trabajan aquí en el muelle turístico, no se presentó novedad, todo estuvo muy bien para la atención del turista y del nativo. A la Reserva de San Cipriano llegaron cerca de 2.300 personas, demostrando el gusto por este lugar, que ya se equipara con la pasión por las playas. Los empresarios del turismo se preparan para atender la época de vacaciones y luego el inicio de avistamiento de las ballenas corobadas.